La siguiente pregunta la realiza Carlos Sala del Medio de Comunicación, La Información de España. Buenos días, presidente. Buenos días. Presidente, lo más importante ahora, ha dicho usted, que es la recuperación económica. Y también le he escuchado decir que está de brazos abiertos para recibir inversión nacional e internacional. ¿Qué garantías está dispuesto a darle a empresarios españoles o europeos para invertir en Venezuela con seguridad y que no cambien ustedes de ley o de parecer en un año? Segundo, ¿dentro de estas reformas estaría dispuesto a privatizar empresas públicas venezolanas o incluyendo PDVSA? ¿O a entregar empresas que han sido expropiadas en el pasado? Y tercero, si hace estas reformas económicas, ¿no cree usted que la nueva administración norteamericana podría considerar suspender las sanciones económicas con Venezuela y ayudar a la recuperación? Gracias. Bueno, gracias. ¿De qué parte de España eres tú? Madrid. Madrid. Hermosa Madrid también. No es hermosa. Europa tiene unas ciudades espectaculares. Espectaculares. Bueno, mi saludo al pueblo español. Yo admiro mucho la inteligencia y la cultura de España. Admiramos mucho España. Queremos mucho España. Y sé que me quieren mucho también en España. Lo sé porque aparezco todos los días en los noticieros. Y eso nada más puede ser demostración de amor. Amor, amor. Amor de Antena 3, de la televisora pública, de la sexta, todo, todo. Yo sigo. Seguí el escándalo del Delcigate. ¿Tú lo seguiste? Que Delcigate, que esto, que no sé qué cosa, que Delcigobiana España. Bueno, sobre la segunda pregunta. Nosotros, las empresas públicas del Estado, lo que está planteado es fortalecerlas y seguirlas recuperando. Las empresas básicas de Guayana, que están en fase avanzada de recuperación productiva, PDVSA, la empresa eléctrica, todas. Y parte del plan de fortalecimiento de todas las empresas es hacer alianzas con inversionistas privados internacionales y nacionales. La ley anti-bloqueo facilita las alianzas de inversión, sin necesidad de llegar a eso que tú llamas privatización, ¿no? El fortalecimiento de las empresas en el carácter productivo, como empresas públicas y socialistas. Y una empresa pública socialista del Estado hace una alianza productiva para comercializar, para invertir, para producir petróleo, oro, bauzita, etcétera, etcétera, etcétera. Así que en ese sentido, bueno, estamos listos para avanzar, seguir avanzando en esa dirección. Ahora, no tiene que ver una cosa con la otra. La posibilidad de que se abra un diálogo con el gobierno entrante de los Estados Unidos, tiene que ver más con lo político, que con lo económico. Puesto así, como tú lo preguntas, pareciera que si nosotros nos rendimos y entregamos la economía de Venezuela, seríamos perdonados por los gobernantes de Estados Unidos. Ni nosotros pensamos así, ni aceptaríamos ningún término en esa dirección, ¿no? Venezuela seguirá con su modelo económico, de economía mixta, productiva, rumbo al socialismo. Y seguiremos nosotros ensayando, mejorando. Si hay cosas que han salido mal, bueno, se buscan nuevas respuestas. Siempre renovando, con un objetivo, la recuperación productiva, la expansión de las fuerzas productivas de Venezuela. Y los diálogos para mejorar, ojalá, las relaciones políticas con Estados Unidos, Europa y otros gobiernos, otros gobernantes, tendrán que seguir el curso de lo político, de la agenda política. Sobre las garantías a los inversionistas, yo puedo asegurarte plenamente que Venezuela no ha cambiado ni una sola de las garantías legales que le hemos otorgado a los inversionistas europeos en gas, petróleo, industria, turismo, minas. Y a la prueba me someto de quien quiera decir lo que quiera decir. Porque se creó una leyenda, llaman leyenda urbana, es que la llaman, se creó una leyenda. No, es que la revolución bolivariana, Chávez y Maduro cambian las reglas de juego todo el tiempo. ¿Mentira? Nosotros somos gente de palabra y de ley, y todo lo que se ha firmado legalmente, contratos de exploración, de producción, de comercialización, en petróleo, en gas, en minas, en industria, en turismo, se ha cumplido estrictamente, de manera delicada inclusive, porque a veces ha habido agresiones brutales de gobiernos europeos contra Venezuela, y en cualquier país eso hubiera significado la expulsión de esos inversionistas de ese país. En cualquier país, ante la agresión de España, nosotros, la medida natural que un gobierno hubiera tomado es expulsar a los inversionistas, y quitarles todo, era la reacción normal ante el nivel de agresión que hemos sido sometidos, que hemos hecho nosotros diferenciar el conflicto con los gobiernos europeos, es una cosa, con el gobierno de Estados Unidos es una cosa, y las relaciones de cooperación económica, de inversión, con los inversionistas, es otra cosa. Esa es nuestra visión. Puedes transmitirla oficialmente, aquí tienes el video, te lo regalo. Puedes transmitirla. Y con la ley antibloqueo ha habido reuniones ya para nuevos pactos de inversión con inversionistas de todo el mundo. La vicepresidenta no descansa, el ministro Tare no descansa, los ministros de la economía, de reuniones de trabajo, viendo oportunidades de inversión, de negocios hacia el futuro. Yo en ese sentido soy muy optimista, de que la ley antibloqueo le dé todas las garantías amplias y suficientes, para que la inversión prospere y Venezuela se recupere en medio de esta guerra económica que nos han metido. Tengo fe en la recuperación de nuestro país. Gracias. 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 Gracias.